Hola, soy Katherine, de un pequeño pueblo de Noruega. Cuando nací, la partera me entregó a mi madre, y cuando me quitó la manta de la cara, mamá gritó. Todas las mujeres de la aldea que estaban alrededor se quedaron sin aliento. Papá entró corriendo a la habitación y me miró, horrorizado. Dios mío, la maldición de tu familia está sobre nosotros, se parece exactamente a tu hermana, la fea. No tenía idea de qué estaban hablando entonces, pero con el tiempo se volvió mucho más claro. Todos en mi pueblo pensaron que yo era la chica más fea de todas. Todas tenían piel pálida, ojos pálidos y cabello claro, pero yo tenía cabello oscuro, ojos oscuros y un bronceado permanente. Al crecer estaba realmente sola, no tenía hermanos porque papá tenía demasiado miedo de tener más hijos feos y malditos. Y los otros aldeanos actuaron como si tuviera piojos y no dejaban que sus hijos jugaran conmigo, ¿solo porque me veía diferente? Cuando tenía seis años, mis padres se dieron cuenta de que no podían esconderme para siempre de nuestros familiares. Así que nos hicimos una foto familiar para nuestras tarjetas de Navidad. Pero cuando papá las vio, las partió por la mitad y me castigó. Antes de ir a mi habitación, tomé una foto rota y la pegué con cinta adhesiva, cuando dibujé cuernos de diablo en la cabeza de mis padres. Ahí se veía mejor. Una tarde, cuando tenía once, me colé por la ventana y estaba sentada debajo de un árbol cuando una mujer se acercó a mí. Dijo que era de Estados Unidos y me preguntó si podía tomarme una foto con un marcado acento noruego. No soy un animal en un zoológico al que puedas tomar fotos y reírte. ¿Por qué me reiría de ti, niña? Creo que eres guapísima. ¿Puedo conocer a tu madre y a tu padre? Parecía agradable, así que la llevé a casa, pero tan pronto como mis padres vieron que ella sostenía mi mano, lo perdieron. Antes de que pudiera decir una palabra, mis padres me arrastraron adentro y cerraron la puerta en la cara de la mujer. La dama estadounidense regresó después de un año y esta vez trajo un abogado. Se presentó como Betty y dijo que le gustaría adoptarme y llevarme a Estados Unidos con ella. No sabía dónde estaba exactamente, pero cualquier lugar fuera de mi estúpida habitación sonaba genial. Salté a sus brazos y le dije que sí. Mis padres se levantaron de sus asientos y dijeron no. ¿Por qué no puedo ir? Ni siquiera os agrado. Mamá me dio un fuerte abrazo de inmediato. Dispárate, eres de mi carne y de mi sangre, Katherine. Sí, tu apariencia es una carga para mi alma, pero nunca podría dejarte. Betty sacó un grueso fajo de billetes de su bolso. ¿Esto te ayudaría a cambiar de opinión? Y mis padres salieron corriendo para empacar mis cosas más rápido que un rayo. Cuando aterrizamos en Los Ángeles, Estados Unidos, era obvio que Betty realmente me quería. Ella me llevó a increíbles cafés, espectáculos y parques de atracciones. Sin embargo, cada vez que salíamos, noté que la gente me miraba de forma extraña y me sentí triste. Así que todos aquí, excepto Betty, pensaban que yo también era fea. Contrató a un oro especial que me hizo aprender un inglés perfecto en menos de tres meses, y algún tiempo después pasé al octavo curso. En mi primer día en la escuela recibí las miradas habituales, pero entonces sucedió algo completamente inesperado. Estaba rodeada de todos estos chicos y en realidad me decían cosas agradables. Adoro tu hermoso bronceado. Podría mirarte a los ojos para siempre. ¿Qué tal una cita esta noche? Vaya, te pareces a la princesa Jasmine. Espera, ¿era realmente hermosa aquí? Más tarde ese día una chica guapa que había visto en mi clase me alcanzó en el pasillo. Oye, Catherine, ¿qué tal? Te voy a llamar Kat. Bienvenida a este basurero de escuela. El mío es el mejor grupo aquí. Puedes unirte a nosotras porque eres bonita. Soy Estela. Y lo siguiente que supe fue que estaba saliendo con las chicas más populares de la escuela. Después de haber sido un paria toda mi vida, me sentí bien al saber que la gente quería ser mi amiga, pero pronto descubrí que era difícil seguirles el ritmo, porque en realidad no éramos iguales. Todo lo que querían hacer era pasar el rato en el centro comercial después de la escuela y comprar más ropa y zapatos y maquillaje. Una vez quise ir a una librería y me miraron como si fuera un bicho raro. Un día, cuando llegué a la escuela, encontré a Estela y los demás reunidos alrededor de Lía, una de las chicas de nuestro grupo. Ella estaba llorando y cuando la pregunté qué pasó, Estela susurró. El papá de Lía perdió toda su fortuna. Ella es muy pobre ahora. Pobrecilla. Lía se veía miserable todo el tiempo y dejó de salir con nosotras después de la escuela porque ya no tenía dinero para gastar. Intenté darle dinero una vez, pero ella no quiso aceptarlo. Unas semanas más tarde, Lía se sentó con nosotros a la hora del almuerzo y sacó un sándwich de salami de su bolso. Y de repente Estela se volvió loca. ¡Iu! ¡Quítame esa basura pestosa! ¿Qué? ¿Eres tan pobre ahora que ya no puedes pagar langosta o caviar? La cara de Lía se arrugó en lágrimas y me sentí conmocionada por el estallido cruel. Estela, eso es muy grosero. Oh, he intentado ser amable, pero he terminado. Siempre la he dejado ser parte de mi grupo, a pesar de que es fea. ¿Pero ahora también es pobre? Es hora de que ella se vaya. Eso es todo. No puedo creer que trates a una amiga de esta manera. ¿A quién le importa que seas bonita o rica si eres una persona tan horrible? Oye, estúpida pueblerina, cuida tu boca. Serás una don nadie si no te hubiese hecho parte de mi grupo. Prefiero ser una don nadie que ser alguien como tú. Vamos, Lía, nos vamos. Y con eso tomé su mano y nos alejamos. Podía sentir la furiosa mirada de Estela perforando un agujero en mi cráneo, pero no me importaba. A partir de ese día, Lía y yo nos hicimos muy cercanas. No podíamos evitar a Estela y sus comentarios groseros en clase, pero empezamos a pasar el rato en la biblioteca durante el recreo y siempre le conseguía un almuerzo extra. Lía también empezó a venir a mi casa. Y Betty siempre le pedía que se quedara a cenar. Un día me estaba despidiendo de Lía en nuestra puerta cuando escuché una risa familiar. Dios mío, Lía, ¿estás sin hogar ahora? ¿Esa mujer Betty también te ha adoptado? Parece que le gusta adoptar niños pobres y perdedores. ¿Qué estás haciendo aquí, Estela? Tristemente descubrí ayer que vivo a tu lado. Tendré que pedirles a mis padres que se muden a un vecindario mejor. Suena como una gran idea, no puedo esperar. Y con eso volví a entrar. Ya era bastante malo verla en la escuela. Ahora resultó que éramos vecinas. Una noche estaba afuera jugando con mi gato cuando de repente saltó la pared hacia la casa de Estela. Yo también trepé. Y afortunadamente la encontré pronto. Me alejaba de puntillas cuando de repente escuché gritos desde adentro. Me asomé a través de una ventana y lo que vi me dejó en shock. Estela estaba parada frente a sus padres con la cabeza agacha mientras ambos se turnaban para gritarle. ¿Por qué eres tan estúpida, Estela? Solo mira tus patéticas calificaciones. ¿Eres lenta? ¿Cómo vas a dirigir mi empresa algún día? ¿Dirigir la empresa? Estoy bastante segura de que ni siquiera se va a graduar de la escuela secundaria. Realmente es muy vergonzoso. Todos mis amigos siempre están hablando de lo inteligente que son sus hijos. Y solo quiero fingir que ni siquiera tengo una hija. Estela rompió a llorar y salió corriendo de la habitación. Me alejé rápidamente sintiendo mucha pena por ella. Sabía exactamente lo que se sentía tener padres que siempre te menospreciaban. Los suyos parecían incluso peor que los míos. Al día siguiente en clase quería contarle a Lía todo lo que había visto el día anterior, así que garabateé una nota y se la pasé. En ese momento Estela levantó la mano y dijo, señorita, Catherine acaba de pasarle una nota a Lía. ¡Oh, no, no, no! La maestra se abalanzó sobre Lía como un halcón. Le arrebató la nota de la mano a Lía y para mi horror empezó a leerla en voz alta. Vi algo horrible ayer. Sus padres la tratan como basura. ¿De qué se trata esto? Miré a Estela y su rostro se puso blanco. No es nada, señorita, lo siento. Pero en ese momento Lía se levantó de su asiento. ¡Oh! Te diré todo de lo que se trata. La nota no dice el nombre, pero Kat solo me estaba contando cómo la princesa de la escuela Estela es tratada por sus padres como basura. Imagínense, ella anda actuando como si gobernara la escuela, pero sus propios padres la odian. No podía creer lo que acababa de decir Lía. Mientras todos miraban a Estela, sonó el timbre y ella salió corriendo de la habitación llorando. Mientras todos salían susurrando, tiré de Lía hacia atrás. ¿Cómo pudiste hacer eso, Lía? Te dije un secreto y tú lo anunciaste públicamente. Lía me miró con enfado. Kat, ¿has olvidado cómo me trató en el peor momento de mi vida? Ella se merece esto. Pero ¿no ves? Esto te vuelve tan cruel como ella. Eso fue algo terrible de hacer y estoy muy decepcionada. Y con eso me fui a buscar a Estela. Entré al baño de chicas y vi sus pies debajo de la puerta de un cubículo. Estela, sé que estás ahí. ¿Puedes salir y dejarme disculparme? La puerta se abrió de golpe y Estela me miró con ojos furiosos. ¿Cómo te atreves a fisgonear en mi casa y espiar mi vida personal? ¡Y luego se lo dices a todos! Actúas como si fueras la mejor persona del planeta, pero eres una gran hipócrita. Estela, me enteré por accidente, lo prometo. Y nunca quise que todos lo supieran. Lo siento mucho. Y tenemos más en común de lo que pensaba. Mis padres también fueron horribles conmigo. Sé cómo te sientes. No sabes nada. Y no eres como yo. Vas a pagar a lo grande por lo que hiciste, Catherine. Y con eso me empujó a un lado y se fue furiosa. No tuve que esperar demasiado para saber cuál era su venganza. Llevaba semanas trabajando en un complicado modelo de aerogenerador para la próxima feria de ciencias. Un día antes de la feria, cuando fui al laboratorio, encontré todo mi modelo destrozado en el suelo. Tan furiosa como estaba, no quería revelar el nombre de Estela, así que le dije al profesor de ciencias que no tenía idea de quién podría haber sido. Pero se dirigió furiosa al director para investigar el asunto y resultó que había cámaras de seguridad en el laboratorio. Mientras miraba las imágenes con horror, pude ver claramente a Estela destrozando mi modelo con un bate de béisbol. La llamaron de inmediato. Estela, te disculparás con Catherine y luego recogerás tus cosas de tu taquilla. Estás expulsada. ¿Qué? No, por favor, no haga esto. Mis padres me matarán, lo siento. Deberías haber pensado en eso antes. No hay lugar para tal comportamiento en mi escuela. En ese momento di un paso adelante. Señora, por favor, no la expulse. Estela dice que lo siente y yo la creo. Ella, ella es mi amiga. Simplemente nos enfadamos la una con la otra. Por favor, ¿puede darle otra oportunidad? El rostro de la directora se suavizó y decidió expulsarla durante dos semanas. Me sentí aliviada. Al salir de la oficina me volví hacia Estela. Estabas enfadada conmigo y tomaste tu venganza. Vamos a hacer una tregua ahora. ¿Y empezar de nuevo? Le extendí la mano, pero ella simplemente la apartó de un manotazo. ¿Crees por un segundo que realmente lo siento? Si pudiera, destrozaría tu proyecto de nuevo. Deja de actuar como el maldito ángel de Noruega. ¡Te odio! ¿Sabes qué, Estela? Creo que simplemente te odias a ti misma y el hecho de que tus padres sean unos idiotas no significa que tengas que serlo. Puedes elegir ser una mejor persona. No vi a Estela durante las siguientes dos semanas, pero tampoco regresó después de su expulsión. Descubrí que sus padres habían decidido enviarla a algún internado en Europa, y nunca la volví a ver. Lea realmente se arrepintió de lo que había hecho y se disculpó, y volvimos a ser amigas. Ambas nos graduamos en la misma universidad cuatro años después. Ahora trabajo como trabajadora social en una agencia de adopción. Quiero ayudar a otros niños a encontrar hogares y familias donde sean verdaderamente amados, como lo fui por mi madre adoptiva, Betty.